Muchísimas gracias. Me gusta, voy a tratar de hablar sobre la cual es el problema de la exigencia, arriesgada, de ninguna y definitivamente de la maya. Como me ha dicho el director de Centro de la Fundación, en septiembre del año pasado, en las asumidas, a probar los objetivos de los años, yo estaría mal porque no cambiaría la discusión, porque yo sentía que era un problema, no me hacía probar las asumidas, porque ya se probaba en el sitio pequeño tiempo, aquella asumida, y en la 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 asumida, la venida que la pobreza su hará, con la trenta y bien es un problema, y todo lo que ha pasado, ¿Tiene que hay que estar preparados? ¿E Antí lo Instant億, que la gente no se soluciona la comunicación en la Asumida, que tiene que trabajar con hacerlo. Así la duele del muñeco, no es importante que cada persona no dérere. es un manteón seta, casualidad, tecnológicos. No por lo que no se posea porque no se posea porque no tiene ni solas, ni personas, sino que solo no se posee el miedo mas abrigado, de personas que no se han de dar para una posible persona con el manteón, y yo, no está apareciendo en la forma como que no se haya que solicitar acceso, y eso es sostenible, seguro que puede ser de sentirme para personas más de la comunicación y la fe y queda para todos. Y finalmente, pues la primera vez que pasa es que no sé, nosotros hemos tenido que ver con sus energías, nosotros consumen al mundo dos y menos días muy altas que pasan en un problema que tenemos prácticamente, claro, después de acabar con el medio de los problemas, claro, por el amor de disponibilidad materiales pequeñas, en este caso de coxinos fósiles. Y, por tanto, si tengo una solución más fuerte es que no tiene el uso de energías normales, pero mucho como hace todo el caso de la frianza, no tengo la importancia porque hay que hacer, como sería lo mismo, o sea, una manera de control con un sumo de energía, se puede hacer, se puede tener una radiación en este lado, que posiblemente consumen hábitos, y eso pusiera en el medio, y que no va a ser una oposición, porque no se debe hacer una oposición de la salud que no se le hagan o no se le hagan. Pero una nota, pero de razón de la solución, una solución especial, pero si no es lo que estamos teniendo, pues, de la respuesta es que… tal vez que hay, del momento más f輸 amor a la solución, no tengo que tener una respuesta que tiene que tener y no hacer esta forma, aunque hay que tener que estar en cambio con todo el medio, y todos los tomos, los dimensos de la semana, los detalles del pueblo. Y lo que tenemos que ver allá, es que en la porque hay un hijo, de manera que hay un buen.. que hay que dar ađer en la circunción, que tengo que dar a la fruta, que tiene que dar a la fruta y me acerc voyez. No es así el momento del conflicto y me voy a dar a las frutas, pues en pesar de esta foto, de esta otra foto, por lo veis. Un nivel, un nivel de permita para él, en este caso de niñas o de dos unidades escuelas, puede ser específicamente la situación de la clara de propuestas, lo que es un nivel de colectividad es lo que veo, pero que dejan fuera de los escuelas que dirán, que hay que mirar a su cuenta de la información que se está utilizando. Hay que mirar a personas, son muchas personas, y son muchas personas que están mirando una situación como hacíamos antes. Esto significa que no todos esos sistemas de comunicación, sistemas de comunicación, sistemas de entretenimiento, y todo lo que se nos acabe, se necesitan nuestra vida moderna, que ahora podemos hacerse a nuestra casa un poco, que miramos y las necesidades hoy en día. Sí. El problema es que el material es el momento del que el tratamiento, por lo tanto, se refiere a todo y se lo que van a cubrir unas a otras. Unas cosas son comunicaciones que las escuelas se protejan por tener una gran dispersión, esta es una foto nacional, o sea, donde se ve que en un mundo, en un esquema, o usted, un esqueletón metrón, y otras muchas que no se ve que están, tratando de hacersemos bien. Esto es el sentido de que es una generación, incluso en una práctica. Unas características de las escuelas, con la dispersión, no estamos teniendo más datos, sin hacersemos, y hacersemos, y hacersemos, un tema de la práctica, que es posible, para tener sus actividades, que la publicación. Lo que es que este tema de servicios médicos, lo que está haciendo es para ello, son clases, que servicios médicos, que están rápidos, centros de salud, o centros de salud, o centros de salud, o centros de salud, que es poder ver el transporte pública como las clasificas. El punto de montar los efectos de la comunidad con la parte de nosotros, es una energía y no hace que sea un objeto de parte de la calle con las fases de amigas de comunidades. Es el problema con el que nos apretamos como llegar a tener energía en el tema de nuestras medianas donde vienen personas y que nos ayudan a desarrollar esa energía. Entonces, lo que es evidente, la curia de muchos años de contornos, de muchas cosas que no van a llegar a la acción a llegar, no puede haber ni que se vean que es prácticamente imposible de mantenarlas con el uso de esos consumos más, los consumos más, los consumos más elevados. Eso es el que hay que ver ahí, que se modifiquen, pero lo que van a tener una acción que permita que hay que hacer servicios sin agilidad de llegar con la acción a la acción. Y en la acción a la acción a la acción a la acción, pero lo que estamos haciendo es que también hay que y a la acción 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 a la acción, y la acción a la acción a la acción a la acción. Y de casi para eso, mediante los indicadores, que ya son, que se les traves yo, que ya es de la acción a la acción a la acción a las personas, ya que es el problema de acceso a la acción a la acción a la acción a la acción, que es el tema que es el tema en cuanto es la acción a la acción a la acción. como en el plan de la ventaja de la política. Esa es la policía de la policía de la gente, y la policía de la gente, tenemos un punto de veras, no solo de todas esas medidas, sino de que se entienden a otros sistemas, como esta es la extracción de otros sistemas fotomotéricos que adivianos. Lo que tenemos que hacer es una cosa que va a ser la política, pero es una cosa que también de las entidades que tenemos que hacer en la cuenta, que es, una de las posibilidades y una de las, y eso es importante que se enfoque y se va a ser una marca de la actividad política, que se enfoque en la política y que hay otra política que hay una actividad que hay aquí. Como se hace una idea, son otras formas que nos saltan, y nos han hecho una ayuda. Y aquí tenemos dos cosas que pasan en el momento, que es que no hay una suma de la sumisión y muchos sectores. Nosotros no hay nada que han portado a existir las cosas que van a haber y nos han pasado muy bien, como son, como forman las compañías y las personas que van a haber un riesro de las empresas, como son. Como por lo que no, o lo que es hacerte que es servicios a los lugares del país, o sea, esta bien la gente, cómo se ha ayudando a las herramientas o las herramientas que se hacen en las herramientas de la tecnología, la tecnología y las herramientas que van a apoyar la tecnología como la tecnología, la tecnología como la tecnología, o también, el robot que vamos a apoyar la tecnología y la tecnología ... Y en los actores, en los que nos acompañan por ser el TEC, no solo el talento de la GIMO, que entendemos desarrollar el sistema en parte de nuestras personas. Que no sea una posibilidad, no sea el servicio y no sea el que nos forman problemas locales como las personas. Porque aquí hay problemas y problemas que nos forman personas. Y, y por lo tanto, no me hace por qué entre ellas y el sesión, que hay que estar enfriados en la alternación. Las personas no se obligan suficiente recurso, pero las personas no tienen ese pueblo. Y yo con respecto a las personas que ya lo han hecho, pero también de la doctora, de la cual no es el taller de las finales de sesión. De que no es un problema, no pese a que sea parte de ellas, por ejemplo, que son de caigas que son de caigas que son de caigas. Y que, que es como más de lo que pueda ser el mundo por ellos. Pero si es... Esto es lo que se puede conseguir cuando... No hay hasta que no vaya no se suda mejor que no se se aporten siempre con la suerte y algo mal un poco, un poco para empezar a la sociedad y eso es lo que me parece que no me digáis Martínez se me quita ya... Es más que me metemos en esta otra situación que empezamos a hacer un día y la gente que no... Esto es lo que es de referencia para que ellos se deben venir a las personas y para formar estas soluciones a la vez porque es una de las dos están atrasando un poco de acuerdo que estemos haciendo que queremos tener altamente que es una Fundación con un poder conectar con la noche y entre de las mismas unidades a todos por Powerbots con otras vacaciones y bueno, con otras y este muy poco generando un alto nivel de atención con las steepitudes de actividades no desde que resultan mucho a cómo se encuentra estar con ellos que es точки más estos incluso, a todo muchos кажется, mientras vivimos aquí en la droite de gambi los objetivos de la ley no me piensan los servicios. Por ejemplo, en cuanto a otros colectivos que estamos a la norma de los centros de los que hay que tener un nivel importante donde estamos usando la salud de los que hemos de comunicarnos en el momento y además de conocerles un nivel totalmente grande sobre todo, que no vamos a poner el nivel. Pero es un problema, si no estamos hablando de un problema, es decir, que el problema que va a ser con la democracia con una especie de arroquía en la calle y en el barrio que sería el barrio de la mitad comprar y marcar estos que no sé quién fotó. Bueno, después voy a ir a la forma de luchar por un montón de secundarios, porque las personas que se pueden replicar sobre el barrio, y mayormente las otras personas que tienen que formar reservas, que se pueden formar reservas, que se pueden formar reservas. Aquí hay un detalle sobre el tema que se ve que es cómoda llevarla a un libro por suficienta, pero hay una actividad que puede aportar cuatro focos y para esto puede aportar una cadena, una cadena de salida satisfecha, o sea que con una conceptura que ya lo puede aportar para que la procedura posee un nivel de salida bastante importante. Esta, bueno, trabaja con esta sintiagama, muchas veces se pasa con unas indígenas, que muchas personas que no son las lenguas, pero yo no me salgo en el tanto, estaría actualmente con ellos, y un ver, con lo que se va a ver, aparte que no hubo estado con la usa, mi hija de pavita, que era, pues bueno, era la familia, se puede aportar, y a compartir alguna vez que ya se gustó su otro. Y porque como sabes, ¿me habéis tenido nada que no, es posible financiar a los enemigos de這樣子, la economía de problemas, las cosas sociales, las cosas sociales, las cosas sociales, las cosas sociales sociales, las cosas sociales, el tiempo de comunicaciones, el tiempo y las cosas que se quedan para los derechos de las cosas de las cosas. 1. Me trae a pasar con el rol, no solamente el pecho de todos los procesos públicos más que han creado, que es un ángel y fundamental en el nivel de los usuarios. ¿Y cuántas es eso? Esa es opción. En el mundo de los incontrolados, los datos de la solución, no podemos formar la teoría política, que es un ángel negra sobre ningún caso, que se esforzó a recuperar el territorio, pero, pues sí, que hacia siempre lo había subletos, que asumieron malos de subletos, y tienen el tercer momento de la normalidad, que se va a ser el usability normal en el campo de desarrollo de manera normal, que se va a poder que haya des portefecho, sea posible y que se siente un tiempo de evaluar y los cubiertos de desarrollo, y gestión de la educación, que sea toda una forma política de su propia salud, sobre el mismo propio que es eso, y algo que es el español. Gracias por ver el video.